Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo gameplay por el canal y en este caso el esperadísimo estreno de Negan en Tekken 7, sí, sí, de Negan. La verdad es que para todos aquellos que no lo sepáis es una noticia bastante curiosa porque este personaje realmente no es que tenga demasiado que ver con la saga. Cuando se anunció hace ya unos meses como personaje jugable tenía clarísimo que se vendría por el canal. Soy fan de The Walking Dead y de Negan, sobre todo del cómic, pero bueno, la verdad es que el contenido que vais a ver ahora es un resumen de una media hora, más o menos, de las 4 o 5 primeras horas que estuve jugando al juego. Me pasé el modo arcade, llegué a Jaggernaut, que es el decimo quinto Dan, con el personaje de Negan y os mostraré más o menos los combates más interesantes, los combos más chulos que tiene el personaje y algunas cositas interesantes que nos puede ofrecer Negan por aquí. Crearemos varios personajes, varias apariencias, la verdad es que nos espera una media hora bastante interesante, ya sabéis, Lucille es un bate vampírico y necesita sangre, así que vamos a por ello. Bueno, pues como estaban de oferta he comprado el Seas on Pass 1 y el Seas on Pass 2, así que tenemos absolutamente todos los personajes en estos momentos que existen en el Tekken desbloqueados. Tengo muchas ganas de enfrentarme contra Elisa, a ver si hay suerte, me parece un bastante buen personaje. Y bueno, como tenemos absolutamente todos desbloqueados, pues ya sabéis lo que toca, jugar con Negan, que para eso estamos aquí. A ver si tenemos suerte y nos enfrentamos de momento en el modo arcade, que es lo que vamos a jugar, a varios enemigos interesantes. Deciros, por cierto, que este vídeo también podría ser perfectamente mi primera vez en, ya que me quedé como en el Tekken 5, la verdad. Así que veremos a ver qué tal se nos da. El Tekken es como montar en bici, de todas maneras, espero cogerle un poquito el rollo rápido. Madre mía, cómo reparto. El modelaje de Negan es increíble. Oportunidad de ascenso, así que ya podremos ascender al noveno Kiyu, vale. La verdad es que me está encantando, eh. Tengo ganas de seguir jugando y jugando a este Tekken 7 con Negan. Easy peasy lemon squeezy. Contra Devil Jin, combate interesante. Cada vez que vayamos avanzando más y más, imagino, los combates serán más complicados, más difíciles de ganar. Madre mía, de momento no hay color, eh. Luego cuando hagamos los combates para subir rango, a ver qué tal. Contra Nina, vestida de novia además. ¿Estás pizando nuestras pantallas? ¿Vas a ir a algún lugar? Vamos a por ello. Tenemos que pillar algún combo o algún golpe especial. De momento ya os digo que es increíble la cantidad y variedad. ¡Uh! Ese día de ataque lo tengo que volver a intentar hacer. Vamos a intentar sacarlos todos. Todos los combos, ataques. Al menos la mayoría. Bueno, esto ya parece que se pone interesante. Eso, 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 vamos para allá. A ver qué tal Heiachi. La voz de Negan. Bueno, de Jeffrey Dean Morgan, que es el actor que le da vida, es brutal. Le viene fenomenal al personaje. Y a ver quién... ¡Uh! ¡Uh! Esta tiene pinta de complicada, ¿no? Kazumi. Esta tiene pinta de complicada. Entrégate al máximo. O si no, morirás. Vale. Poco a poco le vamos a ir cogiendo el rollo al... Bueno, de Negan. ¡No! ¡Venga! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? ¿Un tigre volador? O sea, que tiene un tigre esta. Ok. Fase 2. Como Ogre y True Ogre. Por decir algo. Es que, ya os digo. Yo soy de los Tekken antiguos. Sobre todo, jugué al 3 en su momento. La verdad. Bueno. Tenemos esta especie de demonio. Genial. ¡Vamos! Intento no darle mucha tregua porque... Mejor que no me haga demasiados ataques. Genial. Genial. Más sencilla de lo que pensaba. Bonificación de victoria 50.000. La verdad es que ya en Watchmen, una película que os recomiendo muchísimo, basada en una novela gráfica que también os recomiendo muchísimo, que también se llama Watchmen, ya salía Jeffrey Dean Morgan apuntando maneras como el comediante. Y, ¿oh? ¿Ya está? ¿Se acabó el modo arcade? Ok. Vamos a personalizar en un momento a Negan, que veo que hay un mogollón de opciones, algunas de ellas bloqueadas de momento, pero espero desbloquear algunas y hacer algún personaje bastante curioso. Traeré tres skins o cuatro por ahí. La verdad es que quiero hacer un vídeo bastante variado, así que a ver qué tal podemos dejar a Negan. Si parece un soldado imperial, ¿no? De la guerra de las galaxias. A ver qué tal. Le hemos reventado el casco, eh, ahí. Pero literal. Madre mía, qué cabezazo que le ha dado, Negan. Un perfecto. Genial. Me encanta este movimiento, me encanta, nega. La verdad es que... La fluidez que tiene a la hora de hacer los ataques y los combos que tiene. Genial. Además estamos ganando un montón de recursos. Bueno, por fin, por fin me enfrento contra este personaje. Además está tuneadísimo. Parece que en estos combates... Los personajes contra los que nos enfrentamos... Pues también están como personalizados y tal. Es un puntazo también. La verdad es que si os molara la idea... Y el vídeo tiene cierto éxito y yo veo que os gusta. Oye, ¿por qué no? Me comprometería a subir un vídeo... Con combatillos así variados de... Los nuevos personajes... Que han salido ahora. Julia y Negan en este caso. Pero también de todos los anteriores. Lay, Armor King, etcétera, etcétera, etcétera. Porque podría ser interesante. Ya que no todo el mundo, ¿verdad? Ha podido tener estos personajes. Así que lo dicho, ya veremos. Ya veremos. Si tiene éxito... El vídeo ya os gusta. Yo traeré más Tekken por el canal. Un vídeo más, aunque sea. Con los personajes... De pago de los Jason Pass. Así hacemos luchillas entre ellos. Negan lo que veo que está... ¡Qué chetado! A la que lo sabes controlar un poco. Dentro de poco ya voy a empezar a utilizar... Lo que vienen siendo los aspectos que he creado. ¡Otra vez con ella! ¡Genial! Cada vez se pone mejor esto. Lo que pasa que yo pienso, obviamente... A la hora de poner los aspectos y todo esto... Pues que... Vosotros lo que queréis ver es a Negan. De verdad, ¿no? Negan este. El que todos conocemos. Si me pongo ahí a personalizar a lo bestia... Obviamente ya puede que no sea Negan. Que sea otra cosa. Aunque los intentaré hacer... Todo lo fieles posible. ¡Madre mía! ¿Qué acabo de hacer ahí? ¡Oh my god! La primera vez que me sale ese golpe... ¡Fantástico! Ya os digo, ya. Vamos a intentar sacar todos los puñeteros combos que tenga. Incluido los especiales. Porque según tengo entendido... Hay un par de golpes que son especiales. Este no soy yo. ¡Este no soy yo! O sea, ¿va a ser un Negan contra Negan? ¡Vaya pintas! Aquí solo hay un Negan y ese soy yo, amigo. Vete de rodeo o algo. ¡Ok! ¡Ok! ¡Uy! ¡Silentino aquella! ¡Cómo pega Negan! Es una pasada. Creo que los... Movimientos especiales... Los... Rage Arts, creo que se llaman... Se hacen cuando estamos a punto ya de morir. Que tenemos esa especie de aura roja. Hay una combinación de botones que también nos pueden hacer, por cierto. Así que tendremos que tener cuidado y andarnos con ojo. ¡Madre mía con esa patadita! A ver... ¡Buenos mal! Eso casi era un Great, ¿eh? Un combate de estos en los que... Te juegas el todo por el todo. En el último golpe. Odio la patadita esa. Por cierto, lleva como una bandeja de sushi a las espaldas. Me acabo de dar cuenta ahora. De acuerdo. Este combate, además, parece que va como revolucionado. ¿Es un combate...? Sí, ya lo veo, ya. ¡Madre mía! Vamos al doble de velocidad como mínimo. Es Negan habiendo tomado Red Bull con galletas. ¡K.O. Ok. Este no sé ni qué luchador es. Creo que se llamaba Bob. Pero ya no sé a partir de qué Tekken vino. Puede ser del 6. No lo conocía. Genial. Ese combo es brutal. Lo bueno es que llevamos unos 10 combates un poco más con los del modo arcade que hemos jugado y tal. Y la verdad es que el tema fluidez y diversión lo encuentro bastante entretenido, sinceramente. Los juegos de lucha, ya sabéis, enseguida se suelen hacer repetitivos y... bueno. ¿Qué os parece este Negan que me he montado? Tiene la katana en honor a Michonne, personaje también de The Walking Dead. Y he aprendido un combo nuevo. Te pones así como en guardia y luego enchufas. Hay que controlar el tempo de esto porque te pones como en plan... Chulesco. Te preparas el bate y justo cuando viene le puedes enchufar bastante interesante. Es como un Negan ya... De la vieja escuela, más mayor. Con el pelo blanco, la katana de Michonne. No sé, me gusta bastante. Además, la camiseta básica blanca le pega mucho al personaje. Y este combo, como estáis pudiendo ver... Si lo sabemos utilizar bien... Podemos destrozar. Buah, genial. Inbloqueable. Nada. No ha tenido nada que hacer contra nosotros. Bueno, especial match. Combate de ascenso. No sé qué será esto. Seguro que es mucho más complicado. De hecho, Heiachi... Parece que ha pasado... ¿Qué es eso? ¿Por el gimnasio? Está como más cachas, ¿no? ¡Madre mía! Sí, 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 sí. ¡Oh, va! ¡Nada! ¡Oh, ¿qué es eso? ¡K-K-O! ¡Vale! Definitivamente está complicado. Vamos a ponernos serios en este combate. Que Heiachi no se ha apuntado aquí al mismo gimnasio que Chris Redfield y nos está dando, pero vamos. ¡No! ¡Exception! ¡Venga. Final round. Puñeta. Vaya esquive, ¿eh? Que mete... ¡Madre mía, tú! Si solo fuera el esquive. Bueno. Golpe, lo odio. Vamos a ver. Genial. Voy a personalizar algún que otro Nigan más. Como podéis estar viendo, la verdad es que es increíble la cantidad de opciones de personalización que hay. Y así lo tengo en la recámara para luego. ¡Este sí soy yo! Me ha gustado el look vaquero. Me ha gustado. Así que a ver qué tal. Contra Devil Jin. Interesante. Ya nos enfrentamos en el modo arcade contra él. ¡45 victorias! Es quinto dan. Cada vez, como os estaba comentando, están metiendo aquí... Más leña. Están poniendo toda la carne en el asador. No sé cuántos rangos hay. No sé cuántos danes. Creo que el máximo era como maestro del Tekken o algo así. O verdadero maestro del Tekken. Yo con llegar a maestro o a Jaggernaut, que es a los que llegaba siempre. Más o menos. Cómo mola este personaje. Y la cabeza de león es brutal. Pero es que Nigan vaquero... Nada, nada. No tienen nada que hacer. No fastidio. Aquí... Aquí soy yo el único, ¿eh? Que puede montar rodeos. No, no. Qué curioso que nos haya tocado... Con un personaje también... En plan vaquero, ¿no? Vale. Bueno, como mire. Tengo que ir probando nuevos combos. Para con estos personajes también que voy creando. A ver. ¡Oh! Por fin me salió... Brutal. No va a ser ni de lejos la última vez que lo veamos. Lo pienso hacer con Nigan original y... Una que otra vez más... Estoy convencido de que lo hacemos. Y también hay otro que... Estoy intentando que me salga. Ahora ya me da un poco igual lo de las victorias y tal. Voy a intentar... Como veo que Nigan está súper chetado. Hacer los ataques especiales. Y si perdemos, pues perdemos. Oye. Que se trata también de sacar un poquillo de chicha al personaje. Muy bien. Pues aquí estamos. Hemos dejado a Nigan Cowboy. Y ahora estamos con Nigan, el profesor... Jeje. El profesor de gimnasia. Que de hecho era profesor de gimnasia, Nigan. En el universo de The Walking Dead. Antes de lo que viene siendo... El brote zombie. Lástima que no le pueda poner otros pantalones que no sean estos. Los puedo cambiar de color, pero ya está. La gorra de béisbol le queda bastante chula. La he desbloqueado, por eso se la he puesto. Y la camiseta... Muy niga. No le he puesto accesorios porque... Es que hay algunos que son muy ridículos. Sinceramente. Para ponerle... No sé. Un banderín en la espalda que... Es lo que os estaba... Oh! Comentando. Los escenarios se pueden romper. Y he ganado un trofeo y todo. Genial. Genial. Pues lo que os estaba diciendo. Que para poner... Cuidado. Esta es... Poderosa. A ver. Genial. Ese era el otro ataque especial. Así que... De lujo. Para poner... Chorradas. ¿Sabéis al personaje? Que le quiten su carisma. Prefiero no poner nada. Este combate también es... De estos súper rápidos. Dragunov... Creo que se llama este personaje. Contra el que nos enfrentamos. Me gustan bastante estos... Perfecto. Venga. Genial. Se me dan bien. Estos que van así como... En velocidad aumentada. Este... Es el escenario nuevo que ha venido... Conmigo. ¿Vale? El último día en la tierra. Creo que se llama. The Last Die of Her. Como podéis ver. Pues es... Una alambrada. Alrededor de... Una barricada de coches. Así que no podemos quedar mal. Estamos aquí... Vestidos a lo casual. Delante de nuestro público. Y además con... Esta tía que también... Tiene un rollo... Pues apocalíptico chulo. He intentado hacer ahí... El especial y no me ha salido. A ver si lo conseguimos ahora. Ahí está. Genial. Tiene de todo, ¿eh? Hasta la autocaravana. El escenario. Qué pasada. Madre mía, cómo metes. Se me engorila y nos la lía, ¿eh? Madre mía, madre mía, no, 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 no. El especial. Creo que se escuchaban hasta zombies de fondo. Me ha dado toda la sensación, ¿eh? Qué mejor manera que terminar este combate con este movimiento. Hemos ascendido a Grandmaster. Nada mal. ¿Qué os parece el... Nuevo aspecto de Negan? Sí, lo sé. Os estaréis preguntando, ¿qué narices hace un pez flotando alrededor de Negan, no? Como si se viese atraído por la gravedad del personaje y flotara a su alrededor por pura magia. Pues bueno, la verdad es que era un efecto bastante extraño. Como, no sé si os estáis fijando, cada vez que golpeo con Negan, con el bate, con un golpe contundente, salen como pequeños pollos del efecto de golpetazo. La verdad es que este Negan es un poco loco en cuanto a personalización. Pero bueno, al ser el único efecto de ese estilo que había visto, digo, vale, vamos a usarla a ver qué tal. Por variar un poco ya a estas alturas, llevamos un ratillo jugando. Y prácticamente hemos hecho todos los combos, todos los golpes especiales. Ha habido de todo, ha habido Perfects, doble caos. ¡Vamos! El escenario de Negan me ha encantado. ¡Madre, qué patada! Es que rompe el suelo. Cuidado. Genial. A ver si podemos hacer el especial. A ver si le damos. Genial. Así vemos la animación con este Negan que hemos creado. ¡Vamos! ¡Hombre, por fin me toca! Es el Glenn del Tekken. Lee. A ver si podemos hacer el movimiento especial de Negan. Ya sabéis, ese ataque especial con este personaje. La verdad es que estaría muy bien. Sería todo un puntazo. A ver. Cuidado. Ahí. Cuidado que eso no me dé. Que eso no me dé. Quiero que me dé un ataque. Eh. Ay, 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 ay. Suficiente. Vaya grito de dolor. Y os presento. Al último Negan al que vamos a jugar hoy. Bastante brutal. Le he puesto unos pantalones. La verdad es que es curioso porque la personalización del Tekken a veces no me permite poner, por ejemplo, pues estos pantalones con una camisa que me guste. Si no, estos pantalones van con la chaquena. Y no puedo variar demasiado. Entonces, bueno, se puede personalizar, pero hasta determinado punto. Vamos a ver la animación. Con este nuevo Negan también. ¿En serio? El tambor ese que tengo ahí como del GH. Brutal. Bueno, contra Ley. ¿Qué tiene en la cabeza? A ver si podemos hacer el movimiento especial con el Negan de toda la vida. Bueno, especial match. Tiene pinta de ser complicado. Ahora ya tenemos un poquito más cogido por la mano a Negan. Sabemos un poco de su variedad de golpes y demás. Lo bueno de estos combates es que nos dan unos cofres que son especiales. Bueno, de momento este ha estado bastante bien. No le hemos dado demasiada opción a nada. Y lo que vienen siendo los cofres especiales nos dan recompensas a veces muy interesantes. Han llegado a dar un millón de la moneda de este juego, que es bastante. Y objetos muy chulos para personalización de personajes. No hay que dejar descanso. Ahí está. No me espero para hacer el especial ni de coña. Ahora sí. Es que la verdad, hacer el especial con determinados combates, si te sale de lujo. Hombre, un trofeo. Terminemos con esto. No me fastidies. En serio. Quiere decir... Es el puto tigre. ¿Vale? Realmente la voy a llamar así ya, este personaje. Porque encima sale ya transformada. Es la del modo arcade, la del final. No le voy a dar tregua, eh. Concentración máxima. Cuidado, ¿qué es eso? ¡No, no, no! Me dio. Menos mal que tenía un montón de vida. Es su especial, ¿vale? Genial. De momento no ha usado su arma secreta. A ver si no le damos opción. Porque os aseguro que tiene una de ataques con el tigre que yo alucino. De verdad. Míralo. Estaba por ahí ya rondando. O sea, ataques imbloqueables, como lo odio. Yo también tengo ataques imbloqueables. Puñetero tigre. Genial. Genial. Muy buen combate este. Muy bueno. Yo creo que lo voy a ir ya más o menos dejando por aquí. Eso sí, con una sorpresita final. Estamos en el escenario de Negan. Y voy a hacer los tres combillos que tiene especiales. Estos ataques de ira, ¿vale? Reg attacks. Que realmente, pues, son los especiales del personaje. Y así, pues, os hagáis una idea de, bueno, básicamente los que son. Aunque los habéis podido ver a lo largo de todo el gameplay y de todos los combates. Pues, bueno, hombre, que menos el escenario de Negan con Glenn. Digo, Lee de oponente, en este caso. Y, bueno, con su skin clásica, ¿no? La de Negan, en este caso, me refiero. Vamos a hacer el especial. Muy bien, y hasta aquí el gameplay. La verdad es que me lo he pasado fenomenal jugando este contenido. Hacía tiempo que no jugaba a un juego de lucha y me divertía tanto. Obviamente, el que me guste, el personaje de Negan, ayuda bastante a que entre dentro un poco del juego. Y nunca mejor dicho. Así que, en fin, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido todos los combos de Negan que he podido sacar. Los especiales, un montón de escenarios. Ha habido de todo en este extenso gameplay. Ya os digo, llevo como unas cuatro horas más o menos jugando. Así que haré un recopilatorio máximo de lo más interesante. Y yo me voy despidiendo de vosotros. Así que, nada, like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre, suscribíos al canal. Compartid el vídeo, que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que os gusta. Y a mí me anima a subir más. Así que lo he dicho, comido antes de lo desconocido. A ver si subiremos un poquito más de Tekken por el canal cuando se pueda. Un saludo para todos. Nos vemos muy pronto. Sayonara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!